Música Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión Y ustedes dirán, Mónica, lo que pasa es que por razones operativas y logísticas Hemos tenido que adelantar nuestro segmento de conversación Vamos a conversar en los próximos minutos y para mí es muy grato, como siempre Recibir en el programa a un gran amigo, un gran periodista, un gran venezolano Gustavo Azócar, amigo de esta casa, me honra también con su amistad Y lo tenemos ya en pantalla de EBTV para un poco analizar Lo que está ocurriendo en Venezuela desde la última vez que conversamos Porque a partir de ahí, y me vas a perdonar lo largo de la introducción, Gustavo A partir de la conversación que sostuviéramos hace algunas semanas atrás Donde nos decías, esto es muy sencillo, hagamos una elección primaria el próximo domingo Y escojamos al líder de la oposición Bueno, yo abrí los teléfonos en este programa Y por favor no lo tomes como un alarde ni una petulancia Pero desde la China hasta Canadá, desde San Cristóbal hasta Argentina La gente empezó a llamar, no solamente a respaldar tu idea Sino ya votaban por algunos de los nombres que están allí Frente a la escogencia de los venezolanos Pero no pasa nada, incluso se corre un fuerte rumor De que podría partirse la Asamblea Nacional En el sentido de que la fracción 16 de julio Ahora sería integrada por Voluntad Popular, Primero Justicia Y los que ya la integran y se estarían enfrentando A acción democrática y un nuevo tiempo Incluso podría ponerse en riesgo una juramentación de Maduro El próximo 10 de enero Primero que nada, buenos días Gracias por atendernos en medio de vuestras de viaje Y qué información tienes en este sentido Y qué lectura le damos a esto Gracias Gustavo Bueno Carlos, primero que nada Muchas gracias como siempre Por la posibilidad que me das de participar en tu programa Saludos para ti Para todo el equipo de producción de El Venezolano TV Y saludos para la enorme cantidad de venezolanos Que día tras día están pendientes de tu espacio Y de este canal para informarse De lo que está pasando en nuestro país Mira, lo que ha venido ocurriendo En estos últimos días Es la cruda demostración De lo que tú y yo advertimos Hace ya muchísimo tiempo En torno a las fuerzas opositoras venezolanas Uy, ahí se nos congeló La imagen Ni para hacer fiesta Pero lamentablemente Todo lo que ha venido ocurriendo en Venezuela Demuestra que tenemos una profunda fractura En las fuerzas democráticas opositoras Está fracturada la oposición Los intereses personales Los intereses de grupo Los intereses partidistas Lamentablemente han estado por encima Muy por encima del interés nacional Muy por encima del interés del país Las candidaturas Ese, yo no sé cómo llamarlo Esa ambición que tienen algunos dirigentes De querer ser los primeros De querer ser los candidatos presidenciales En unas elecciones que nadie sabe Por cierto, cuando Carrizo Se van a llevar a cabo La oposición No termina de entender Que no es momento Para intereses pequeñitos Intereses de grupo Que no es momento Para candidaturas a nada Que el gran momento Es para defender a Venezuela Para defender al país Eso es lo que estamos viendo Y lo vimos Recientemente En la asamblea nacional Cuando se votó Una propuesta Para declarar persona Non grata A José Luis Rodríguez Zapata Vamos a ver Si se corrige solo Como lo hizo Hace un par de minutos Ahí está Estoy ahí todavía ¿Me escuchas Carlos? Sí, sí, sí Hay algunas breves interrupciones Pero luego como que Empareja la carga en el camino Como dicen por ahí Sí Te comentaba Que lo que acabamos de ver En la asamblea nacional Cuando se votó la propuesta Para declarar A José Luis Rodríguez Zapatero Como persona non grata Solo 52 diputados Opositores Votaron a favor De esa moción 52 diputados opositores De un total De 109 Diputados opositores Que supuestamente Tenemos en la asamblea nacional Yo no sé si vale la pena Recordar que En diciembre de 2015 En diciembre de 2015 Los venezolanos votamos Por 112 112 Diputados de oposición Elegimos en diciembre de 2015 El 6 de enero de 2016 El 6 de enero de 2016 Teníamos 112 diputados De oposición Luego El consejo nacional electoral Atendiendo órdenes del gobierno Y atendiendo órdenes del tribunal supremo de justicia Nos quitó 3 diputados en Amazonas Así es Y nos quedaron Y nos quedaron 109 diputados Opositores Bueno De 109 diputados opositores Solo 52 Votaron Para declarar A José Luis Rodríguez Zapatero Como personal no grata Imagínate eso De 109 Y la pregunta es ¿Qué se hicieron los otros 57? Los otros 57 diputados Que fueron electos Dentro de la bancada opositora ¿Qué se hicieron? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no votaron en favor De nombrar a José Luis Rodríguez Zapatero Como persona no grata Y exigir su inmediata salida del país? Porque eso es lo que había que hacer Había que declararlo Persona no grata Y exigir su inmediata salida del país Porque José Luis Rodríguez Zapatero Es un hombre que lo que ha venido Es a ganarse unos reales Unos euros A defender la dictadura de Nicolás Maduro Y a dividir a la oposición venezolana Así es Ahora bien Gustavo Tú y yo nos conocemos hace muchos años Hemos tenido programas de radio y televisión Donde hemos tenido la fortuna Que la gente nos acompañe Interactúe con nosotros Y uno tiene como una lectura Del comportamiento del venezolano Pero yo Tengo que declararme Haber perdido esa lectura ¿Por qué? Chicos Porque en Margarita Tienen 15 días sin luz En Maracaibo Estuvieron más de un mes No se consigue Mira Ya la gente está hablando de Navidad Y un pan de jamón Vale 8 mil soberanos Cuando el salario mínimo Sabemos que está muy por debajo de eso O sea Que si usted se quiere comer un pan de jamón Tiene que ajustar 3 salarios mínimos Para comerse un pan de jamón Y voy a poner un ejemplo Que puse ayer Cuando Carlos Andrés Pérez Le aumentó 0.25 céntimos De aquel Bolívar viejo A la gasolina Casi se cae Venezuela ¿Qué le está pasando al venezolano? Le aplicaron lo mismo Que se le aplicó al pueblo cubano Y está tan ocupado en resolver Que no puede resolver el gran problema Carlos Lo que pasa es que Llega un momento En que tú tienes que decidir A qué le prestas atención Y a qué no le prestas atención Llega un momento En el cual tú tienes que establecer Una escala de prioridades Y perdóname la frase Porque sé que es muy grosera Y muy escatológica Pero como aquí no tenemos Conatel Ni tenemos ninguna ley Que nos prohíba decir las cosas Como las sentimos Yo tengo que decir lo siguiente Llega un momento En el cual tú tienes que Tú tienes que definir A qué le paras bolas Y a qué no le paras bolas Así es ¿Entiendes? Entonces Así es Entonces ¿A qué le está prestando atención El venezolano ahorita? ¿Qué es lo que ocupa La atención del venezolano En este momento, Carlos? Alimentación, Carlos Comida Comida El venezolano Común y corriente Su mayor preocupación En este momento Es comida Es ver cómo consigue Para comprar un paquete Harina pan Es ver cómo consigue Para comprar un kilo de arroz Un kilo de azúcar Es ver cómo hace Para comprar un poquito De carne molida Cómo hace para comprar Unas verduritas Cómo hace para Para por lo menos Alimentar a la familia Y la gente No tiene tiempo De ocuparse de otra cosa No porque no le preocupen Otras cosas Por supuesto que le preocupan Otras cosas Lo que pasa es Que la política en Venezuela Se ha vuelto Tan rastrera Tan Tú sabes Que la gente dice Bueno, ¿qué voy a hacer yo Preocupándome por estos políticos? ¿Qué voy a hacer yo Preocupándome por estos partidos? ¿Qué voy a hacer yo Preocupándome por lo que dice este? Por lo que dice el otro Si ellos no se preocupan Por lo que me está pasando a mí O sea, ¿quién se preocupa Por lo que me está pasando a mí? ¿Quién se preocupa Por mis medicinas? ¿Quién se preocupa Por el losartán? Por el candesartán Por lo que necesito Para la atención Por lo que necesito Para controlar el azúcar Por lo que necesito Para la quimioterapia Por lo que necesito Esas son las preocupaciones De la gente, Carlos Entonces Es muy difícil Que tú le pidas a un venezolano Mira, sala protestada Sala marchada Sala tumbar a Maduro Sala esto La gente tiene que decidir Entre hacer eso O buscar comida Y buscar medicina ¿Entiendes? Entonces Hay un descontento Que tú lo sientes En cada rincón del país La gente está molesta La gente está brava La gente está muy, muy dolida La gente quiere cambio La gente quiere que esto termine De una buena vez por todas Pero la gente no consigue Conducción política La gente lo que consigue Son intereses personales La gente lo que consigue Es acción democrática Peleando con Primero Justicia O a Primero Justicia Peleando con Voluntad Popular O a aquel peleando con este O al otro peleando Con no sé quién A este hablando mal de aquel A este hablando mal del otro Entonces la gente dice Yo no consigo nada Allá afuera Que me llame la atención No hay en este momento Un liderazgo Que me convoque Que me diga Vamos a hacer las cosas Que necesitamos hacer La gente desconfía De todos los líderes Porque la gente Está decepcionada Del liderazgo Y el liderazgo No demuestra voluntad De cambio No pareciera cambiar nada Siguen siendo Las mismas caras Las mismas caras Que nos llevaron De fracaso en fracaso Las mismas caras Que nos llevaron De derrota en derrota Las mismas caras Que estaban negociando Con el gobierno En República Dominicana Las mismas caras Que reciben A José Luis Rodríguez Zapatero Las mismas caras Que se la pasan Pidiendo diálogo Que hay que dialogar Que hay que ver Cómo nos ponemos de acuerdo La gente dice Yo no quiero nada Con esa gente Yo no quiero nada Con esa gente Yo quiero otro liderazgo Yo quiero otras caras Yo quiero otra gente Yo quiero otra forma De que hagan política Yo quiero ver unidad En las fuerzas democráticas Opositoras Ese es otro elemento importante Carlos La gente no ve unidad La gente no ve unidad En la oposición Te voy a interrumpir En este punto Gustavo Porque lo que estás haciendo Es un excelente diagnóstico De lo que está ocurriendo En este momento Y corresponde hacer la pausa Al regreso Te quiero pedir Y yo sé que no tenemos No somos pitonizos Ni familia de Adriana Ni de Hermes El Iluminado Ni nada por el estilo Pero Ese es el diagnóstico ¿Cuál es el pronóstico? Yo quisiera que al regreso Conversáramos sobre eso Amigos Estamos conversando Con Gustavo Azócar Gustavo Azócar Periodista Analista político Consultor Al regreso Continuamos esta interesante Conversación Ya venimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!